Aquí me huelen y me huelen comentando desde mi habitación, estamos todos los días en directo en Twitch, recordad que tenéis los horarios de vuestro país en la descripción para que no os perdáis ningún directo, aviso de cualquier cambio en Twitter y en Instagram, así que me podéis seguir y recordad que tenéis mi código de la tienda de Ubisoft en la descripción. Aquí me huelen y me huelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, bueno no sé cuándo estaré publicando esto pero creo que es el primer vídeo que vuelva a estar sin barba ni diegote, me estoy arrepintiendo, me estoy arrepintiendo, no me gusta como me queda, parezco un bebé de verdad, o sea, no sé, no me gusta, bueno, vamos a ver una serie de spots hoy chicos, vamos a traernos a Rook mismo, que será con el que mejor se vaya a ver este spot, y nada, vamos a ello, spots de la comunidad, este primero, nos lo ha dejado Anubi en Discord, bueno, es un spot que yo llevo haciendo mucho tiempo, he subido esto hace, o sea, lo he subido hace muchísimo y he dicho, oye, toca refrescarlo, así que nada, vamos con él, la verdad es que está bastante guay, no me acordaba de él casi, pero está bastante potente, ¿vale? Para este spot lo que vamos a hacer es muy sencillo, matar a los que piquean desde Clara Boya de una forma muy sencilla, vamos a bajarnos aquí abajo y si os fijáis más o menos donde he puesto el pin, que es ahí, a esa altura, más o menos delante de la lámpara, si no queréis poner el pin, si tiramos una pinita de impacto, vamos a tener un ángulo justo a los que piquean la zona de Clara Boya, obviamente esto con una pinita de impacto se hace muy grande, lo podemos hacer más chiquito a base de disparos, ¿vale? Imaginad, pues yo que sé, que lo queremos hacer aquí, pues disparando, sin más, ¿vale? Lo podéis abrir aquí poquito a poco y también tendríais el ángulo, ¿vale? Fijaros, mucho más pequeño y mucho más efectivo, pero bueno, si no queréis una guía así muy de, ¿dónde tengo que poner? Pues la lámpara os va a servir de referencia y justo detrás, si me dejo de dar con el sillón, detrás de la lámpara hay una viga, esta, ¿vale? ¿Qué pasa por aquí? Pues justo un poquito a esa altura, ¿vale? Como podéis ver, esa es la altura. Así que nada, ahí tenéis el primer spot, ¡ojo! Vamos con el siguiente. Dulce nos deja también este ángulo, bueno, Dulce barra baja JD Mac, nos deja este ángulo también en Discord y bueno, lo conocía de antemano, en plan, desde hace ya bastante tiempo, pero sí que es verdad que hace mucho que no lo hago porque prefiero hacerlo de otra forma. Os voy a enseñar este sistema, que le he enseñado, que la verdad es que está guay, pero yo ahora mismo estoy aplicando uno que en los directos me habéis visto hacerlo millones de veces porque es una de las posiciones más típicas que uso yo en canal y yo creo que es más seguro, ¿vale? La segunda forma es más segura que la primera, pero bueno, como vosotros veáis, depende de si sois jugadores agresivos o no. ¿En qué consiste este? Pues muy fácil, ¿vale? Lo subí también hace muchísimo, pero bueno, nunca está de más refrescar. Bueno, rompemos esta ventana, rompemos estas cositas, nos da la opción de salto, por aquí, nos subimos, y aquí andando, o bien presionando el alt, o bien con el joystick, poquito a poco, nos echamos hacia un lado hasta que tengamos una caída, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Cuando tengamos esa caída, pues como veis, podemos piquear por encima de la ventana, ya en nuestra... bueno, nuestra... como vosotros veáis, no me sale la palabra, como vosotros veáis, podéis colocaros bien arriba o bien abajo para buscar este ángulo u otro. Podéis enganchar incluso a los que suben haciendo rappel, ¿vale? Por ahí es bastante complicado que justo suban por esta pared, pero puede ser, ¿vale? Y nada, ahí lo tenéis. Luego, ¿cómo lo hago yo? Más seguro, pues como la idea es matar a los que están aquí y sobre todo cubrir que no entre nadie aquí. Yo lo que hago es que pego aquí un par de escopetazos, aunque esto es que en los streams... o sea, lo estoy explicando y me siento un poco tonto porque en los streams lo enseño siempre, pero bueno. Y nada, nos tenemos que colocar aquí y esperar a que entren. Según entren por la ventana, los grapamos. Siempre, siempre te llevas una kill aquí. Siempre que pusieran printer, una te llevas asegurado. Por eso la... bueno, ya sabéis, en los directos uso los spots que a mí personalmente creo que más... que más resultado dan, y por lo menos a mí, y ya os digo que este es uno de ellos. Vamos con más. Bueno, NIRF nos manda este para el mapa de Clubhouse, Clubhouse, como le decimos por aquí. Por cierto, la estrategia de Clubhouse, a ver si la traigo. Es que no puedo probarla últimamente en los directos. No me sale el mapa, pero bueno. También muy viejo, ¿vale? Un ángulo muy viejo, pero bueno, lo he visto y he dicho, oye, pues no me acordaba, está bastante guay. Y nada, lo único que tenemos que hacer es romper esto y con esto roto podemos o bien holdear desde aquí, ¿vale? Las escaleras, la que bajan, desde un ángulo bastante largo y bastante bueno. O bien, como hace nuestro compañero, es subirse aquí a la mesa, ¿vale? Y desde aquí, desde la mesa, también podemos conseguir un poquito más de cobertura, ¿ok? Con el semimuro y coger algo más de altura también, ¿vale? Desde aquí ya veis que podéis enchufar bastante easy a los enemigos, ¿ok? A las cabecitas. Así que nada, ahí tenéis el ángulo. Aprovechadlo y nada, vamos con otro. Bueno, pasamos ahora con uno de MAF, que la verdad es que me ha gustado bastante, porque sí que es verdad que hace mucho que no refresco esto, pero este en concreto a mí no me suena haberlo subido nunca, aunque sea alguno similar, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cubrir, pues prácticamente todo el punto de hookas con Kali. ¿Cómo? Muy sencillo. Ya sabéis que las típicas personas se ponen aquí, aquí es donde juegan las personas normales, los proplayers, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente, ¿vale? Y es que nos vamos a subir por aquí, sin caernos, nos subimos por aquí y de aquí tenemos que subirnos a la sombrilla, ¿vale? Ahí está. Una vez que estemos a la sombrilla, bueno, además de que ya tenemos un ángulo bastante majo, ¿vale? Y con mucha más altura de lo normal, ¿vale? Fijaros ahí. Pues además lo que podemos hacer es correr, ¡oh, vaya! Me colé. Correr hasta subirnos, a ver si podemos, ahí está, salir, hasta subirnos encima de estas flores que tenemos aquí, para conseguir la altura ya, vamos, absoluta. Bueno, como veis no es sencillo, pues si a mí me cuesta, chavales, mal rollo, ¿eh? Mal rollo porque soy un especialista en subirme en sitios raros en este juego, entonces si a mí me cuesta, pues preocuparos. Entonces nada, lo que hay que hacer es, ahí está, ¿vale? Coge esta altura y ya con esta altura, como veis, podemos cubrir blancas, o sea, blancas cool vibes, la rotación, podemos pillar alguno que esté en escaleras defendiendo, que eso es una auténtica locura, que podemos matar al que está jugando en escaleras desde aquí arriba, a poco que falle un poco en el posicionamiento. Ok, vamos a dejar un par de agujeros de bala de marca, pero vamos, mirad, vamos a llevar el dron, mirad dónde están impactando las balas, ok, y esto es lo que nos enseñaba Mav, barra baja acá, que las balas caen aquí, o sea, cualquiera que intente rotar por escaleras, le podemos cortar desde aquí, ok. Así que nada, quedaros con la copla, porque es que es un ángulo bastante vasto, bastante, bastante vasto, y bueno, ya, de paso, ya si queréis, no sé si se podrá, a ver, vamos a intentar, a fijar, oh, mirad, ay, no, 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 es que él lo hacía sin, ¿me ha quedado bugueado? Ah, no, él lo hacía sin subirse, por así decirlo, sin opción de baut, ¿vale? El clip que me ha dejado en Discord, pero no sé si con la opción de baut se podrá llegar más alto, la verdad es que no, es que ya os digo, yo antiguamente lo hacía subiéndome a esa de ahí, pero a esta nunca, nunca me subí, y parece que me vuelve a acostar, y, y, vale, último intento, no, 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 ahora me he picado, perdona, 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 que me he picado, que me he picado, madre mía, ahora no me sale, bueno, pero no parecía tampoco que consiguiésemos una altura mucho mayor, ok, así que nada, pues ahí lo tenéis, simplemente subiros encima de lo que viene a ser la sombrillita, y desde la sombrillita ya vais a poder enganchar a los enemigos, ¿vale? Así que nada, vamos con el siguiente spot. Bueno, Coin Virus nos deja este, que dice que es un spot sencillo, y sí lo es, pero que la verdad es que está bastante potente, ¿ok? Va a ser para cubrir la zona de abajo, y bueno, nos servirá sobre todo si no hay mira, si mira está baneada, yo creo que este ángulo puede ayudar bastante. Entonces nada, os lo digo, es muy sencillito, nos tenemos que tumbar detrás de la mesa de la bomba de B, creo que es la de B, la que se defiende abajo, y vamos a generar un pixel que realmente no se ve nada, pero las balas traspasan. Esto suele estar bastante fuerte, sobre todo si hay un compañero que es Valkyria, o si por ejemplo con Doc ponemos la cámara antibalas, que eso también nos puede funcionar, ¿vale? Ponemos la cámara antibalas, por ejemplo, ahí al fondo, ok, si no la rompen obviamente, y si nos tumbamos aquí, vamos a tener que generar un pixel, ok, nos tumbamos aquí, vamos a generar un pixel que nosotros apenas vemos, pero las balas obviamente traspasan, y bueno, la verdad es que está bastante fuerte, porque fijaros dónde están impactando, ¿vale? Fijaros dónde han caído las balas, a la altura de la cabeza, muy sencillo el spot, muy bueno, y la verdad, si os soy sincero, este yo no me lo sabía, no sabía que se pudiese disparar a través de esta mesa, o sea que bastante potente, lo único es eso, que tenéis que tener bastante precisión, de cara a que el recoil se puede tragar muchas de las balas, pero bueno, ahí lo tenéis, un ángulo muy bueno, y muy sencillo, vamos con el último, y lo dicho, para acabar, tenemos un spot de CJSA, y quiero probarlo con gridlock, porque no sé si se puede hacer con un personaje de 3D blindaje, es lo que quiero comprobar, y me he equivocado de respawn, vaya por Dios, el problema de no tener fase de drones, digo, me cambio ahora, pero no, y bueno, va a servir para hacerle counter spawn pick, pues ya sabéis, pues hacerle contra spawn pick, a el que se ponga aquí, ¿vale? en la zona de amarillas, el que se ponga en esa ventana, le vamos a hacer un counter spawn pick, muy sencillo, y la verdad es que nos va a resolver muchos problemas, eso sí, tenemos que hacerlo muy rápido, ¿vale? nosotros cuando nacamos, vamos a nacer aquí, ok, vamos a empezar aquí la partida, y lo que tenemos que hacer es correr contra este cubo, como veis, cogemos altura, y una vez que hemos cogido altura, nos subimos aquí, y podemos enchufar sin ningún problema al que se pone ahí, anyways, desde los propios cubos también le podemos dar, si no queremos arriesgarnos, pero bueno, si queremos coger un poquito más de altura, ahí lo tenemos, y a su vez también podemos darle al enemigo, que esté intentando hacer respawn desde esta zona, o sea que está bastante bien, ya os digo, este truco para, pues quitarse a los spawn pickers de en medio, si los habéis pillado con el drone, así que nada, estos son todos los truquitos que quería traeros hoy, todos los spots, espero que os mola un montón, como siempre, ya sabéis que esta serie la llevo haciendo años ya, así que es verdad que a veces se me repiten algunos spots, pero bueno, como hay mucha sangre nueva, digamos en Rainbow Six, pues siempre les va a venir bien aprender este tipo de cosas, así que nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en un próximo vídeo, chao, chao. Chau.